¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Otra vez de nuevo aquí con vosotros. Como siempre, muy contentos. Me encanta. Me encanta cada vez más. Bien, vamos a ver. En este vídeo de hoy lo que os voy a presentar es un unboxing. Un unboxing de una Nikon Coolpix L27. Aquí tenéis la caja. La cámara en cuestión es la que estáis viendo en la fotografía. Bueno, deciros que he adquirido esta cámara porque, como sabéis, que lo habréis visto en mis vídeos, pues soy un usuario de cámara reflex, de Nikon en concreto. He adquirido una Nikon porque estoy plenamente satisfecho con la que tengo. Y, bueno, me pasa que las cámaras reflex son... Algunas veces hay que llevarlas todos los días. Pesan mucho, son un trato. No se puede llevar una persona que no es un profesional como yo. Solamente soy un usuario que le gusta la fotografía mucho. Llevar una reflex todos los días y a todas horas es totalmente inviable. ¿Qué es lo que sucede? Pues que las mejores fotografías siempre me pasan cuando no llevo la cámara encima. Suele pasar. Es como el dentista. Cuando uno va al dentista no le duelen las muelas. Pues con la foto pasa lo mismo. Cuando uno ve un paisaje extraordinario, un coche, algo para fotografía realmente bonito, ¡ah! No lleva la cámara encima. Tiene que aviarse con la cámara del teléfono móvil. Y las cámaras de los teléfonos móviles, como todos sabemos, con mayor o menor resolución no dejan de ser unas cámaras para salir del paso. Unas cámaras, pues bueno, estamos con los amiguetes, nos hacemos un selfie, lo publicamos en ese mismo momento en las redes sociales, pero nada más. No hay que buscar por lo menos una persona aficionada. No hay que buscarle más pies porque es que no los encuentran. Este tipo de cámaras, las compactas, pues son cámaras de fotos en sí. Son unas cámaras, lógicamente, pues más viajeras, más de bolsillo, y las he adquirido pues para llevarla siempre encima. Es decir, yo quiero que una cámara de fotos, esta en concreto, que he adquirido, la Nikon Coolpix, la L27, forme parte de mi indumentaria, es lo mismo que forma parte el reloj. Y no perder, pues, los mejores detalles. Bueno, pues voy a realizar el unboxing, os lo voy a mostrar a todos vosotros, haremos una primera toma de contacto, luego haré también una prueba sobre el terreno para que vosotros la veáis y si os decantáis por una cámara de fotos compacta, pues si lo creéis oportuno, pues la adquiráis. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. Bueno, pues como podéis ver a primera vista, nos encontramos con un embalaje de cartón muy bien presentado, acorde con lo que es una prestigiosa marca, como es Nikon. En esta primera presentación, pues lo que nos intenta enseñar es todas las principales características de la cámara compacta. Podéis ver aquí, 16 megapíxeles, grabación en HD, gran angular, un zoom de 5 aumentos, una pantalla, parte trasera, aquí en la parte lateral, una fotografía con todos los colores que hay disponibles, y como veis aquí nos pone que de equipamiento nos trae un regalo valorado en 18 euros, que como veremos ahora se trata de un estuche para la cámara. una garantía oficial de 5 años, cosa que está muy bien en estos tiempos que corren, un primer cartonaje muy fácil de abrir, muy simple, pero que cumple perfectamente su función. Aquí vemos un libro para ponernos en el club de Nikonistas, del cual yo ya soy miembro, del cual he aprendido mucho. Lo que es el regalo que trae, un estuche para guardar la cámara de Nikon, se ve muy bonito, vamos a abrirlo. Aquí lo tenemos, está hecho de un material textil, pero muy resistente, se cierra por un imán, aquí tiene un cartón, una goma espuma para que no se arrube en el transporte. Muy bien, muy bien presentado, y siempre es de agradecer que regalen estas cosillas. Aquí como podemos ver, está con su marca puesta, que a todo el mundo le gusta llevar en su fundita, pues la marca que tiene. Esto tiene un doble fondo, que lo que hace es, pues, nada, para que hacer el vacío que no, que se coloque todo bien. Ahí abajo estaba la factura, y aquí tenemos, pues, la cámara en sí. La cámara, pues, viene en un cartonaje más consistente, de color negro, con su fotografía prácticamente a tamaño real. Yo la he adquirido en color rojo. Vamos a abrirla. Aquí tenemos una guía de inicio rápido, en varios idiomas, entre ellos el español. Su papel de la garantía. Un CD con diverso software, en el que pone que vale tanto para Windows como para Macintosh. Yo soy fiel al software que lleva el Mac por defecto de fotografía, el iFoto, el Aperture y otros más, como el Photoshop y como Pixelmator, como ya conocéis. Y aquí, debajo de otro cartón, pues tenemos ya el artículo. Todo plastificado. Le acompaña, pues, una corredita de transporte. Aquí la tenemos, donde aquí, muy pequeñito, pues pone la marca de Nikon. Creo que tengo un par de ellas. No sé dónde me lo creo. Creo que tengo un par de ellas. Un cable para pasar datos, no para cargar. Esto es para pasar los datos de la cámara al ordenador. Aquí lo tenemos. Hombre, esto está muy bien. Un par de pilas, porque esta cámara funciona con pilas o batería recargable. Del modelo, creo que estas son las LR6, no tengo un seguro. De las más corrientes. Y aquí tenemos la cámara. Perfecta, como se puede ver. Muy pequeñita. Es lo que yo buscaba. Ya. No trae más nada. Aquí tenemos el artículo. Yo, la verdad, es que he sido siempre o de Canon o de Nikon. Me pasé a... Antes tenía una Canon, ahora tengo la Nikon Reflex. Y, bueno, ahora me voy a tener una de estas pequeñitas, pues, para tenerla siempre. Su pantalla. LCD, la parte de atrás. Muy bien. Muy conseguido. Bueno, pues, vamos a encenderla y vamos a hacer una primera configuración. Aquí lo que le vamos a hacer también es, le voy a poner un salvo pantalla. Y vamos a empezar a usarla. Y vamos a empezar a usarla. Bien, veamos. La cámara de Canon 4S la estoy, como estáis viendo aquí, lo estoy recortando y la estoy adaptando un poco a lo que es la pantalla LCD de la cámara. Bien, yo ya me he documentado un poco sobre esta cámara, que estuve viendo en la página web de Nikon. Aquí está lo que es la cámara, lo que está explicando de ella, sus principales características. Una de ellas, lo que me gusta es que tiene un modo de encuadre inteligente. Ahora veremos lo que es, que ahora veremos lo que es, aquí está, por la página oficial de Nikon, lo que es la presentación de la cámara en sí. Y si recordaréis, en el unboxing venía un manual básico, lo que lo tengo por aquí, aquí tiene que estar, sí, una guía de inicio rápido. Bueno, pues, cuando se quiere conocer un poco más de la cámara, pues yo ya me he preocupado en la misma página aquí, en servicios y soporte. Vale, vosotros podéis ver, soporte y descargas. Pues yo ya me he descargado lo que es el manual de instrucciones más completo. Aquí lo estáis viendo. Y, bueno, una de las cosas que me gusta de esta cámara, aparte de que es una Nikon y que es pequeñita, pues que tiene una selección automática de escena, que ahora la veremos. Y luego, pues bueno, tiene ya lo que es un disparo, como veis aquí, adecuado a cada escena. Como veréis, es un manual de instrucciones más amplio, que conviene leérselo, porque no todas las cámaras son iguales. Algunas tienen unas características que las diferencian, conforme se van fabricando. Es importante que descarguemos su manual de instrucciones y que le echemos un vistacillo y para así tener, pues, un conocimiento más profundo y que las fotografías nos salgan mejor. Y ahora, después de haber visto esta explicación, vamos ya así a pasar con lo que es la configuración rápida. Y bien, vamos a hacer lo que es el encendido y la primera configuración de la cámara. Quitamos la tapa, le ponemos su tarjeta de memoria, una tarjeta SDHC Card. Ahora, en el interior del habitáculo de las pilas, pero perceptible perfectamente a la vista, hay un pequeño dibujo en el cual nos dice cómo tenemos que poner las pilas. Las colocamos, las colocamos y cerramos la tapa. Procedemos, por tanto, al encender. Elegimos fecha y hora. Ponemos que sí, dándole al botón este, al ok. Madrid, París, Berlín, ok. Formato de fecha, día, mes y año. Hoy estamos a día 19, 17, 18, 19 de junio del 2014. Y son las 19, 45. 46. Aceptamos. Sí. Pulsamos este botón. Nos pone aquí que pulsemos este botón en modo de disparo para ver el menú de selección. Vamos a pulsarlo. Y ya. Va saliendo. Modo de disparo sencillo. Modo de disparo sencillo. Vamos a ver. Este, en el modo de disparo sencillo, pues es el modo en el cual tiene unos parámetros pedrefinidos, digamos, pulsar y apretar y disparar. Enfocar y disparar. Luego aquí tenemos los distintos modos que hay. Retrato, paisaje, aquí, fiesta. Como veréis, hay muchísimos modos. Retrato inteligente. Lo de retrato inteligente es cuando nos enfoca la cámara y sonreímos y hace la cámara la foto. Bueno, todavía no lo he probado. Y el modo automático. Vamos a ver. Vamos a ver. 720. Menú. 16 megapíxeles. Bien. Estos son los modos que tenemos. El máximo. Modo de vídeo. Opción de vídeo. HD. 720 puntos por pulgada. Esta cámara no graba en Full HD. Modo automático. El autofoco permanente. Las herramientas. Inicio. Zona horaria. Configurar la pantalla. Información de la foto. Información automática. Brillo. Así. Podemos imprimir la fecha. Detención del movimiento. Automático. Configurar un sonido. Vamos a ver. Formatear tarjeta. Lenguaje. Lenguaje. Español. Modo de vídeo. Pal. Porque estamos en Europa. Advertencia de parpadeo. Vendido. Tipo de batería. Versión. Disparador automático. 10 segundos. 10 segundos. Balance de blancos. Compensación de la exposición. El flash en automático. Y ya está. No hay. La memoria no continúa. Muy bien. Y esto pues más o menos es la primera configuración. Ahora vamos a salir a hacer una foto. A ver. A ver cómo nos queda. Cuando encendemos la cámara. Cuando apagamos la cámara. Muy bien. Aquí tenemos para ponerle la correita de transporte. Que ahora se la pondré. La tapa de la batería. De las pilas. En este caso. Aquí tenemos el altavoz. Como esta cámara graba vídeo. Tenemos aquí el altavoz. La luz de parpadeo. De lo que es el... El disparo por un contador. Su flash. Y bueno. Y ya solamente nos queda empezar a probarla. Pues aquí tenéis unos cuantos ejemplos de fotografías hechas con esta cámara. Quiero deciros que lo que es el colorido no se ha retocado para nada. Ni tan siquiera se ha mejorado con la opción esta famosa de mejorar de iPhoto. No. Exactamente como veis las fotografías es como ha salido de la cámara. Ningún retoque. Bueno, pues vosotros lo estáis viendo. Los colores están muy bien. Lógicamente todas esas cosas hay que retocarlas. Pero bueno. Para que sepáis cómo dispara la cámara. Ahí lo podéis comprobar. Los verdes, los amarillos, los rojos, los brillantes de los vehículos, los cromados. Ahí lo estáis viendo. Ahí estáis viendo también un panorama. Hecha con la opción panorámica que trae en la cámara. Trae un barrido panorámico. Lo he hecho así. No he usado ni el iPanorama ni nada. Tal y como sale de la cámara. Y esto que estáis viendo, pues es un modo nocturno. Hecho con trípode. Ojo. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que el unboxing y el vídeo os haya gustado. Si es así, me gustaría mucho que me apoyaréis con un like. Si no, pues nada. Como yo siempre digo. Ya haré cosas un poco mejores y que os gusten más. Y lo dicho. Seguiré haciendo cosillas. Si me queréis poner algún comentario en la caja de comentarios, con mucho gusto os lo responderé. Y nada. Lo que yo siempre digo. Cuidaros mucho y... Hasta la próxima.